Tengo que acabar lo que empecé, ojo eh Ok, ok, vamos, vamos, vamos Oh, life, life van y Eva Vamos, vamos, wey Ojo, primero Viene un más ¿Por qué te pones a lutear en medio de la pelea? ¿Por qué te pones a lutear en medio de la pelea? Cúrense, cúrense, cúrense Yo estoy puchando, wey, yo pucho, yo puché A ver Pura Escudo aquí, eh Yo solo sé que ninguno de estos manes me ha tocado en todas las partidas Cúbrame, cúbrame, cúbrame Cúbrame Cúbrame, cúbrame ¿Y qué está caendo? ¿Qué cosas? ¿Puedo las cosas de la escan? También la pueden pedir en el máquina Se... Ah, no leí eso, droga Uff, qué precioso ¿Qué hay? Legendario Oh, prolef Místiff, legendario Mástiff Escudo dorado ¿Por qué alguien es tonto y no les puede? No pueden tener Arrobalita Esto no parece difícil, eh Aquí hay mochila Aquí hay una mochila Rivel 3 Tranquitos No se retrasen No sé, no se debería, digamos No sé, wey No sé, wey Yo estoy cobrándote Por fin encontramos Eh Ay, no, bro Hora de volver Ok, vámonos, vámonos Hora de volver al transporte, bro O nos quedamos peleando un rato No, bro Mela Va, niñas Yo ya estoy aquí Es que es tontito Yo ya estoy aquí, eh Venir Peleamos, peleamos un rato Hasta los 10 segundos Hasta los 5 segundos Me han tocado Con una caca Me han tocado Me han tocado Ninguna 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 me ha tocado No se, ya me tocaron 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 What the fuck? ¡Veniste! ¡Llevaste a las 4 minutos! Wey, se viene. Uff, lo que yo quería ver, lo que yo quería ver. ¿Qué crees? Wey, y es más de desmutar duro. Que no, espérame. ¡Ojo! Ok, la pieza. Se llama carcasa... Ok, dan esto... La... El... Como un diamantito. Y... Se llama capítulo 6. El topo involuntario. Es de... Cripto, eh. ¡Ojo! Soy un idiota. Sé que no es cierto. Soy genial, pero con mucho tiempo paso con waxo en la parte de atrás del bar de Mirage. Trabajando en este artefacto más cuenta me doy de que está a otro nivel. Y para servir exactamente el elucido de Farad. Para muchas... Para muchas cosas... Para muchas cosas... Para muchas cosas... Principalmente ideal. Bueno, vamos a encontrar... Electronética... Y electro... Y electro... A la vez... Que proporciona un entorno de personas... Ideal para el núcleo. Pero creo que no es... De ella... Es esto... Creo que se... Añadieron... Un postre... Ella... Los... Los chicos son... Son... Son ruidosos y pocos. Este artefacto es muy... Muy... Misterioso seguro que es una chica. Vaya... Tenemos... Aún... Saboli... Un... Sabelotodo... 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 No había... Oído nunca... Mi madre siempre me decía... Eso... Vaya... Tenemos a un sabelotodo... No conocía... A mi madre... Murió antes de mi primer cumpleaños... Lo siento... No pasa nada... No estoy triste... No... Echan de menos lo que... No has conocido... Eres muy directa... La Sabelotodo... Solemos serlo... Sabes... Me alegro de que... Uray... No... Siri... Me gusta... Trabajando contigo... A mi también... Trabajar contigo... Ojo... Es divertido... Darte órdenes... Mientras... Me recuerdo... Puedes... Pasarme la... Carcasa... Oscop... Que traje en un Lifan... Y Gibraltar... Claro... Hack... Cuida... De ella... Mientras... Quaxo... Mira... A mi dron... Que flota... En total silencio... Cerca de mi silla... ¿Por qué no programaste... Una personalidad para... Hank... Es... Que no, no... Un dron también puede... Divertirse un poco... Deberías... Programarle... Algunos chistes... Yo podría ayudarte... Soy muy... Gracias... Ok... Entonces me imagino que... Wey... Vale... Me lo pasaré... De donde puso... Esa... Carcasa... Y... Dato... 1... Y... Mira por... Wey... Ah... Tal vez... El dron de Crypto... Te puede estar hablando... En mitad de la partida... Te digo algo... Ah... El que? El chismoso... Es el dron... Te imaginabas... El dron es chismoso... A ver... Revenant... Lo hackeo... Lo pudo escuchar todo... Rey... No puede evitar soltar... Una cerca... Yo también... No recuerdo... Que lo hiciste en dato... Un vueltio... Paso por... El bar de Caustic... Hablando con Bladown... El... Efecto Loba... Esta... Sentada... En el bar... Con el... Arma... Frente... A ella... Sobre la barra... Lleva... Sola... Desde que llegó... Esta mañana... Nadie... Le... Ah... Intento... Re... Compuesta... Pero... Solo... Sobre salta... Hasta... Con el... Más... Mínimo... Sonido... Veo... A Gibraltar... Y Leifan... Están... Terminando... De reparar... La... La... Pierna... De Octane... Con su paciente... Teniendo... Sobre la... Barra... Y... Diferencia... De Loba... Ni siquiera... Intenta... Aparentar... Calma... Fibraltar... Colega... Tu no... Tu no... Tu no... Ganas... La vida... Salvando... A... Gente... Ese es mi... Tobío... No... Que... Anda... Por ahí... Con una parte... Donde... No es... Culpa... Tuya... Ah... Nunca había visto... Un... Tobío... Así... Idiotas... Pero al menos... Son divertidos... Oí... ¿Dónde están... La parte... Que trajisteis... Anoche... Del vacío... Te ayudará... Trabajamos... Trabajamos... Como una... Máquina... Bien... Eres un poco... Desgraciado... Eh... Silva... No te metas... Con gente... Que está... Dispuesta... A reparar... Cada vez... Que... Decides... Hacerte... Pedazos... Eh... Alguien se ha... Dejado... Una ventana... Porque me... Parece... Estar... Oyendo... Un... Máscara... Por ahí... Ya me... Disculpado... Cretino... Mande... Lo que... Tu... Nunca... Haces... Cuando... Metes... La pata... Vaya... Por... Por... Por aquí... Un... Máscara... Dos... ¿Quieres que Gibraltar... Te deje... En el suelo... Para que andes... Sobre... Esos... Muñones... Ja... Solo tengo... Que... Subirme... A tu... Je... No puedo parar... Ok... Creo que las orejas... Te funcionan... Si yo... Eres una... Amenaza... Y deberías... Encerrarte... Tu si que eres una amenaza... Y deberías... Encerrarte... Mira Gibraltar... Me sonríe... Tienes muchas más... Cuantos de las cosas azules tienes? No se... Paciencia... Que yo... Y entonces... Cuando lo... Oye... Esperame... Uh... Uh... Revenate... Veo que te has... Recuperado... Que pena... Nos volvemos hacia Waxon... Y me esta... Y estas... Detrás... Y... Vemos algo confuso... Miron tiene a Waxon... Acorralada... Contra la pared... Por... Su... Altavoz... Escucha... La voz de... No... Esta cosa... Ni siquiera... Tiene... Wordes... Afilados... Que sentido... Tiene entonces... Bro... Bro... Grito... Que pasa... Como ha conseguido... Hackear tu drone... No lo... No lo se... Han... Hack... No se puede... Hackear... Recibió un nuevo mensaje de mi... Para... Pajarito... Y pensé... En venir a hacer... Una visita... A mis sacos... De huesos... Por eso... Siempre decía... Me lo contó un pajarito... Bro... He oído que... Habé encontrado... Algo... Que me pertenece... Y me gustaría... Daros algo... Que os... Dejará... De una pieza... Lo... Lo pillas... Waxon... Eh... Lo pillas... Waxon... Soño... 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 Ha... Y el drone sale volando... De repente... Hacia... Te crees... Muy lista... Fuera de mi vista... Demonio... Se lo da... Vuelta... A... A... Que flota... No... Me engañaste... Para que te ayudara... A encontrar... El único... Que podía... Destruirme... Y junto... Cuando... Estabas a punto... De conseguirlo... Tu nuevo equipo... Te traicionó... Maldición... Te voy a... Alto ahí... Niñata... Quiero resolver esto... Cara a cara... Nos... Veremos... Pronto... Muy pronto... Han cae al suelo... Que nadie se mueva... Cripto... ¿Quién más se ha... Acercado a tu drone... En las últimas... 48 horas... Nadie... Solo Waxon y yo... ¿Estás seguro? Claro que lo estoy... Ese no es el tipo de... Personalidad... Del que hablaba... Cripto... Mira... A Waxon... Este... Temblando... Me acerco... Para... Consolarla... Pero... Retrocede... Cuanto... Finalmente... Vuelvo a mirar... Veo algo... En sus ojos... Que no me gusta... Cuanto... Levanto... La cabeza... Veo... Esa mirada... En todo el equipo... Lo conozco bien... Un momento... ¿Crees que lo hice yo? Porque iba a dejar... Que Revenant... Manipulara a mi drone... No lo dejarías... A menos que... Estéis... Con... Con... Pinchados... A menos que... Tú... Esa... Si conozco... Esa... Mira... Mira... No está... Preparado... Para esto... Bro... Siguiente capítulo... Se va a llamar... El Espíritu... El Espíri...